Hola a todos, soy Roberto López, Medite de Internet de Esclal, voy a comenzar una charla titulada Lo que el ojo no ve, es un título que llevaba tiempo queriendo utilizar para hacer una charla de curiosidades de carácter visual, así un poco como lo de anecdotales que he hecho otras veces, así un poquitín, sobre todo de comedia, pero más enfocado a lo que aparece en pantalla, no tanto detrás de las cámaras o fuera de lo que es aurícula, y en esta ocasión ya me he decidido a utilizarlo porque quería rendir homenaje a Michael Robinson que ha fallecido recientemente, es este famoso antiguo jugador de fútbol, antiguo comentarista deportivo, y bueno pues había una sección en su programa el día después de Canal Plus que se llamaba Lo que el ojo no ve, que era precisamente de eso, de curiosidades en los campos de fútbol, es un programa que yo veía mucho, sobre todo de niño, cuando empezó el programa en Canal Plus, cuando empezó Canal Plus aquí en España, y bueno pues ahora yo le he llevado el momento para rendir homenaje a esta persona y hacer pues también una charla distinta, un poquitín distinta a las que he hecho anteriormente, aunque se va a parecer un poco a esas de Anelotel Estafalario, voy a comentar una curiosidad por crear una de las 24 películas que tenemos actualmente del mismo, y va a tener también formato de concurso, os voy a hacer 10 preguntas tipo test, con 4 respuestas cada una, tenéis que apuntar en el folio la respuesta que queráis en cada momento, luego os la pregunto otra vez, tenéis que votar según lo que habéis apuntado en el folio, si acertáis os lleváis esas fichas de póker que os he puesto en la mesa, y el que vas acierte al final del concurso se va a llevar estos dos blisters de AstorWorks, que ya os he enseñado en un despacho de Clark, que como veis también ríde en homenaje, en este caso actores recientemente fallecidos, Roger Moore y Max Monsido, que interpretó a Bloffer y educa de ellos nunca jamás, imite los típicos cartones de las action figures, las escuras de acción, los que han salido de James Bond, de Indiana Jones y de Starbucks, etc. Por detrás viene la filmografía de cada uno de ellos, es una reproducción muy parecida a este tipo de cartones de blisters, y que es una cosa que hace Ricardo de AstorWorks siempre con fines benéficos, en este caso donó los beneficios a la investigación del cáncer, y por supuesto está libre de coronavirus, pedido esta pegatina para lo que digo con el producto. Bueno, pues que sepáis que este tipo de productos están en AstorWorks, lo tiene siempre en Facebook, Instagram y Twitter, si os gusta este tipo de productos, y que no solamente de DJI, sino que viene de muchas otras sagas, hay DJI de Indiana Jones, Star Wars, Stargate, Doctor Who, etc., etc., de todo, y sobre todo de actores que han venido a convenciones españolas, eso es lo que más se especializa, ¿vale? Bueno, pues este es el premio doble para el que más acierte en el concurso que viene con esta charla, y en caso de empate al final del concurso, pues como he dicho otras veces, hay una pregunta de desempate con otro formato que explicaría en ese momento. Bueno, vamos a empezar ahora, a ver si lo veis ahí, ¿no? Vamos a poner la primera diapositiva, después de la portada, que sería esta, porque vamos a empezar con la primera película de la saga que fue Agente Cero de Unisitivo del Doctor Nodo en el 62, y aquí quiero que os fijéis en la escena en la que James Bond está esperando al profesor Ben para matarlo. ¿Cuál es la curiosidad de que hace el visual de esta escena? Pues es que no utiliza una PPK, utiliza una Brownie 1910. Es un gazapo que tiene en esta película, y que ha ocurrido a veces en otras películas porque, no sabemos muy bien por qué, en ese momento del rodaje, el departamento de Atrecho, no tenía la PPK de James Bond típica, y entonces utilizaron al más parecer que tenían en ese momento a mano, que era este otro arma, y tampoco tenían el silenciador, que hacía falta para este arma y le tuvieron que fabricar. Entonces, como era de fabricación propia, para encajar el appling en la pistola, Sean Connery tuvo que hacer click, no era de rosca. Él en la escena, como habéis visto, sí que parece que hacer rosca, pero lo realiza era de hacer click porque era fabricado para la película. O sea, todo es falso en esta escena, es un pequeño gazapo. Y otra cosa que se puede comentar de esta escena, es que luego, más adelante, le dice el diálogo este al profesor de, ya has gastado tus seis y le pegan tres tiros. Bueno, pues esto se hizo tan famoso entre los niños ingleses de la época, del éxito que tuvo la película en Inglaterra, que se comentó como una frase de chiste entre los niños en los colegios y demás. Se decía, ya has gastado tus seis y te pegaba tres tiros el niño. Fue una cosa increíble, el éxito de la película. Y bueno, por poner un ejemplo de otra ocasión en el que ha ocurrido esto, que os sonará muchísimo, es este, por ejemplo. En la promoción de Desdose con Amor, no tenían tampoco la PPK para hacer esta sesión fotográfica a Sean Connery y se utilizó la Walter LB53, que en realidad no es una pistola de fuego, es una de aire comprimido, que simplemente disparaba líneas. Entonces, no tenían otra cosa a mano, se hizo esto y ya sabéis que ya veis que tiene un cañón larguísimo, pero quedaba muy espectacular. Y bueno, pues como gustó esta imagen tan potente que daba el personaje, aunque luego la película no la utiliza nunca en ninguna película, pues se ha utilizado luego en pósters, incluso de la etapa de Roger Moore. Vamos a ver con la segunda película de Desdose con Amor del año 63 y aquí quiero que os fijéis en la escena entre James Bond y Monty Penny. Buena suerte. Chao. Chao. Bueno, pues aquí ni más ni menos que Terence Young hace lo de filmar de la película. From Russia with Love dobló a Sean Connery en ese toma, es una cosa que comenté de pasada en unas jornadas anteriores durante un concurso, y no se sabe muy bien un poco el porqué. Igual es que tenía unas manos más bonitas que Sean Connery, igual es que tenía mejor categoría del actor escocés, pero aquí Terence Young por una vez fue James Bond, es algo bastante curioso. En la vida real siempre se le comparaba con James Bond porque era de lo más así varita, siempre incluso en los rodajes llevaban champán de un perillón para compartir con el equipo y reparto, contrataban catering para hacer pequeñas fiestas durante los rodajes, camisas también de lujo, trajes hechos a medida, era un auténtico James Bond real en el sentido del lujo, y aquí pues por una vez en esa pequeña toma de la firma de la foto fue James Bond. Y lo curioso del caso es que también dobló a otro actor en esta misma película, dobló en ciertos planos largos a Pedro Armendariz como Kevin Bale, porque como sabéis este actor mexicano padecía cáncer, tenía unos dolores terribles durante el rodaje, y él pidió por favor a Terence Young si pudiera programar sus escenas primero para poder terminar la película, así cobrar el sueldo y darlo en herencia a sus hijos. Entonces lo hizo así, dobló primero sus escenas, pero aún así, cada vez tenía más dolores, cada vez estaba más débil, le costaba mucho rodar, y en algunos planos largos, como por ejemplo este, no sé a ciencia cierta que sea este en completo el que lo haya doblado, pero le he puesto como ejemplo el plano largo de Pedro Armendariz, lo podéis ver aquí, vestido de blanco. Pues en unos dos planos largos, Terence Young le dobló también a este actor mexicano. ¿Cómo acabó la historia? Pues un poco mal, porque no llegó a ver la película este actor mexicano, le tuvieron que ingresar y en el hospital se acabó pegando un tiro, se acabó suicidando porque no soportaba ya el dolor, no vio la película, y esto fue debido a que contrajo cáncer por rodar la película El Conquistador de Mongolia unos años atrás, que fue rodada en una zona de pruebas nucleares del gobierno de Estados Unidos en Utah. Y muchos actores que trabajaron en esa película también tuvieron cáncer por haber estado rodando esa película allí. Esa es la triste historia de este actor mexicano. Bueno, vamos con la primera pregunta del concurso. ¿Qué cameo tiene lugar en el desenlace en Venecia? A. Javi Salman. B. Gabi Broccoli. C. Torotea Bennett. O D. Michael G. Wilson. Bueno, pues ahí tenéis las respuestas. Bueno, vamos a hacer la votación. A. Javi Salman. Ninguno. B. A. Javi Salman. B. Gabi Broccoli. Un voto. C. Dorotea Bennett. Un voto. Y D. Michael G. Wilson. Dos votos. Bueno, pues la respuesta correcta es Dorotea Bennett. Un punto para Funky. D. Michael G. Wilson. Bueno, pues vamos a ver la escena para que veáis este cameo. No quiero poner los típicos Michael G. Wilson para comentaros un cameo un poco más distinto. Vamos a ver la escena. James, procura reportarte. Nos están filmando. Oh, no. La vais a ver aquí en la siguiente imagen. Es esta mujer de rojo que se está filmando con la cámara. Y es la esposa de Tennant Young en esta época. Luego tuvo otra mujer, pero en esta época tenía esta esposa. Y es el único cameo que hizo esta mujer. Lo he puesto pues por comentar un cameo diferente a los más conocidos. Vamos para la tercera película de Soponer y James Bond contra Warfinger del año 64. Y aquí quiero que os fijéis en la secuencia de títulos de crédito. Y aquí la curiosidad está en que esta chica es Margaret Nolan, que también apareció en los posters de la propia película. Se utilizó a la misma modelo para muchos de los posters. Por ejemplo, aquí veis uno, un poster británico de promoción de la película. Y también fue Chica Bond en la propia película. Esa es la curiosidad que interpretó a Dean, la masajista de James Bond en el hotel Fontainebleau. Y bueno, pues os voy a hacer una pregunta relacionada con esto, porque esto ha ocurrido en más ocasiones. Y esa es la pregunta. Segunda pregunta. ¿En cuál de estas películas no aparece una chica Bond en los títulos de crédito? ¿En cuál no? Pues ahí tenéis las respuestas. Venga, vamos a votar A, panorama para matar Dos votos B, 0,27 y licencia para matar Un voto C, casi no no ya Ningún voto Y D, espectre Un voto Bueno, pues la respuesta correcta es... Panorama para matar P, coger ficha Y ahora vamos a ver la solución Con fotogramas Vamos a ver la solución En Dice para matar La Jan Xiu la vemos bailando Aquí en la secuencia Y luego en la película Interpreta a la gente de narcóticos de Hong Kong Loti en un par de escenas Es un personaje muy secundario Pero es Chikamon en la propia película Luego vemos a Vesper en Casino Royale Una breve imagen de ella En la propia secuencia de títulos De Casino Royale Está claro Y en espectre Vemos también a Vesper Durante la secuencia en vídeo No es Chikamon que sale en la película Pero es Chikamon también En otra película Y luego hay algún otro caso Voy a comentar por ejemplo El caso de Doctor No Es más desconocido Esta chica que baila en silueta Es Martín Beswick Esto lo dijo El que ahora se cuenta Maurice Binder Ya sabéis que es el que más ha hecho De toda la saga Declaró que esta chica que bailaba Era Martín Beswick Que luego ha hecho dos chikas bon Más adelante Aquí quiso ser Honey Rider Pero tenéis aún la descartola Dijo Mira no tienes la calidad interpretativa necesaria Pero más adelante Te voy a fichar Para una futura película mía Bueno pues cumplió su promesa con creces Porque la fichó dos veces En la saga Bond La fichó en Desde Rosa con Amor Fue Zora Una de las gitanas En la pelea Esa pelea que había dos gitanas Y el tratamento gitano Y luego fue Paula Kaplan En Operación Trueno Es la gente que ayuda a James Bond En las Bamas Aquí Teresão tuvo que luchar por fichar Porque los productores decían No, no queremos que esta chica repita Dos papeles otra vez No lo puede ser Cosa que es sorprendente Porque por ejemplo Ya había repetido En dos papeles distintos Nadja Reggie Que había sido La amante de Kering P Fue luego bonita La ola de flamenco En el teaser de Goldfinger Ya se había producido Ese caso Pero aquí estaba muy en contra De repetir Porque aquí era un papel Más importante El de Paula En Operación Trueno Pero Tenéis ya Que se les convenció Porque es que mira Esta chica es de Jamaica Es perfecta para el personaje Un agente de las Bamas Y al final lo consiguió Y por eso tenemos Este otro caso De Chica Mora En dos papeles distintos Luego más adelante Pues ha ocurrido Con mozadas Y otros ejemplos Pero este fue Un ejemplo de eso Que más se puede comentar De Goldfinger Que tenemos una escena Eliminada En la secuencia De títulos de crédito Esta parte Vemos allí Observando Que en el interior Del furgón de correos Sale una metralladora De una de las compuertas Eso no se ve En la película Se ve solo En la secuencia De títulos de crédito Es algo que no ocurre En toda la saga Una escena eliminada Dentro de la secuencia De títulos de crédito Pasa muy desapercibido Pero si os fijáis Le podemos ver aquí Observando Ese furgón de correos De color rojo Con una metralladora En su interior Una breve secuencia Dentro de esta secuencia De títulos Y luego hay que comentar Que bueno Esto es más claro de ver Que vemos un flashback De esta rosa con amor Porque vemos La escena del helicóptero Dentro de esta secuencia De Goldfinger Y esto es un poco Más difícil de ver Pero Esta explosión Es la explosión De la guarida De Dr. Ro Es otro flashback Dentro de la secuencia De Goldfinger Yo estoy tardé Me desmisionados En darme cuenta de ello Pensé que era una explosión Filmada para Goldfinger Y no, no Es la explosión De la guarida De Dr. Ro Dos flashbacks Dentro de esto Esta secuencia Por cierto No la hizo Maris Binder La hizo Robert Brownchan Hizo la de De Rosa con amor Hizo la de Goldfinger Todas las demás Hasta la licencia Para matar La hizo Maurice Binder Y Digamos que luego Le copió Porque como sabemos En 007 Al servicio De la majestad También viste flashback De películas anteriores En la secuencia Del reloj de arena Vamos ahora Con la operación Turera del año 65 Y aquí Os voy a comentar Un tema De la pelea Del teaser Que le vemos A James Bond Enfrentándose A Jax Beauvoir Y aquí Bueno Como es una cosa Muy rápida Lo voy a poner En un fotograma Resulta que aquí Jax Beauvoir Fue interpretado Por Bob Simmons Que es el doble principal De Sean Connery Entonces claro A Sean Connery Tiene que doblar A otra persona Porque se está enfrentando A su doble Entonces ¿Quién es la persona Esto es un par de fotogramas? El 90% de la pelea La hizo Sean Connery Sobre hacer sus peleas Prácticamente enteras Se le daba bien Se ha arriesgado Digamos en ellas Las entrenaba Esto es un par de fotogramas Concretos Entonces Nos pasa que se ha percibido Que luego Harold Sanderson Es El capitán Del disco volante En el final De la película Tiene un par de diálogos Incluso Con Emilio Lagos Un personaje Con diálogos Cuando están escapándose De la Marina En el desenlace Lo que digo Como son par de fotogramas Esto Pasa totalmente Desapercibido O sea que Esto me viene muy bien Para esta chaga Que es lo que el ojo no ve Vamos con Sorsi Dos veces Del año 67 De aquí quiero que os fijéis En esta escena En el gato persa De Blofer ¿Ineespugnables? Cocán y hilo Ico Venga conmigo Señor Bond Osato Vas llamando A pájaro uno Bueno pues Como habéis visto El gato estaba Completamente Asustado Estaba continuamente Intentando escaparse Del actor Donald Preses Que representaba A Blofer Y es que Claro A unos de estos animales Como sabéis Les asustan mucho Los petardos Los efectos pirotécnicos Las explosiones Que se estaban haciendo Para simular Que se estaba haciendo Ahí la batalla Del Morcán Y lo que le ocurrió Es que Se llegó a escapar Del regazo Del actor En esta escena Y por eso Cuando sigue caminando Le vemos De esta forma El brazo Pasa por debajo De cámara Porque ya no tenía El gato De este gato Lo disimulan De esa forma Entonces él va así Pero no tiene El gato Porque se había fugado Esto lo he leído Que es así Entonces No pudieron Seguir con el gato Porque se llegaba A escapar Del pató Del brazo Y luego vamos a tratar Que en la escena siguiente Se fuga en cámara Esto se llega A ver en película Queremos que el gato Se cae al suelo Es una cosa Que se llega a ver En pantalla Luego se enfocan Después de este plano Un poco Las caras De los personajes Y unas décimas más tarde El gato desaparece Del pasillo Lo debieron recoger Lo debieron quitar Seguieron rodando Entonces digamos Que hace un truco de magia El gato Desaparece por arte de magia De este película Es un pequeño gato Como decía la película Porque ese gato Desapareció por segunda vez De los brazos De Brofe Un pequeño gato Relacionado Con el gato Versa Del villano Vamos con la tercera pregunta Que tiene que ver con animales Que es ¿En qué película 007 No se disfraza de animal? ¿En cuál no? En A James Bond Con Dragon Finger B Moonraker En C Octopussy O en D 007 Licencia para matar Pues ahí tenéis Las cuatro respuestas ¿En cuál No se disfraza No se disfraza de animal? Una de esas películas Venga Vamos con La James Bond Contra Wolfinger Un voto B Moonraker Ningún voto C Octopussy Ningún voto Y D 037 Y 0 La batalla Tres votos Bueno Pues la respuesta Que aparece era Moonraker Punto nulo Y es la que yo tenía la ruda No, acierta nada Que hace mucho que no he visto Punto nulo Bueno Vamos a ver No, 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 no No, no, no No, no, no Claro Vamos a ver Vamos a ver la solución Lo explicó ahora En Wolfinger se disfraza de gaviota en el teaser Como podéis ver aquí Se pone la gaviota cuando va buceando En Octopus se disfraza de cocodrilo y de morila Y Timotril se disfraza de manta raya Cuando se infiltra en el barco White Crest De Milton 3 Se pone debajo de esto No, no, es un disfrago Bueno Vamos con La película Bueno, pues aquí quiero contar el tema del color del coche Que es que aunque no aparezca es verde oscuro En la película Nos parece más tirando un gris Pero si vemos fotografías del rodaje Es un verde oscuro Bastante más intenso Las cámaras no lo captaron bien Y esto por qué fue debido Porque lo pidió la marca Aston Martin Quería un color totalmente distinto A gris planteado El DB5 Que había tenido son Connery Y querían un verde distinto Al que estaba de moda en aquel entonces Que lo estaban utilizando En todos los coches de lujo En los coches de carrera Que era el famoso British Racing Green Quería algo distinto también a ese Entonces fueron a Chrysler Y les vio este coche Que es un verde oscuro Totalmente distinto A cualquier otro coche Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Que cuando sale la película Y la firma juguetera Corby Va a lanzar el coche de juguete De James Bond Como habían hecho con el DB5 No consiguen imitar Ese color tan específico Y lanzan todos los coches de la película Menos el coche de James Bond Fue algo realmente asombroso Que no ha vuelto a ocurrir Una cosa muy rara Entonces yo recibí No podía comprarse el coche De James Bond Ni ningún fan Ni ningún fan Ni los más del coche De todas formas Los coches de esta película Se vendieron menos Porque la película Como sabéis Tuvo menos éxito de taquilla Fue de las más taquilleras del año Proporcionalmente Pues sí Como parece Muitas del 69 Fue muy taquillera Pero comparado Pero comparado a las de eso Connery Vendió menos entradas Y los otros coches Que se sacaron Por ejemplo El Ford Guard de Tracy Se sacó el coche De los perseguidores de Bluffel Porque esos coches Se venden menos Se suele vender más En el telismo Y claro Esto fue una tragedia En el sentido De que el DB5 De Connery De Cordy El DB5 De Goldfinger Como el DB5 De relación de Norel Que es lo mismo Que lo cambió el blister Se vendieron más de 4 millones De unidades Fue uno de los juguetes Más vendidos de la historia Entonces esto Se perdió una oportunidad Por el tema Del color del coche De todas formas La curiosidad está En que por poder Podríamos comprarnos Un Aston Martin De Bs Marca Cordy Pero solo existe este modelo En color azul Y por supuesto Con un blister Que no es del mismo Un coche totalmente distinto Pero bueno Existir Existen DBS Marca Cordy Vamos a ver Con diamantes Para la eternidad Del año 71 Y aquí quiero que os fijéis En la escena de Monipendi Señor Franks Su pasaporte está en orden Puede seguir Si estuviera usted aquí De servicio Señorita Monipendi Los turistas Se pondrían tristes Al abandonar el país ¿Qué puedo traerle De Holanda? Un diamante En un anillo ¿Aceptaría un tulipán? Sí Bueno pues aquí la cuestión es ¿Por qué Lois Maswell Alias Monipendi Está disfrazada De agente de aduanas? Pues no es una cuestión de guión Es que la actriz A través de su agente Pidió un aumento de sueldo A los productores Los productores no estaban Por rara voz Esto Corrió la voz Entre los miembros del equipo Se montó un revuelo enorme Se montó un revuelo enorme Y al final Los productores cedieron Entonces por fin Monipendi cobró Los mamás de dinero Es verdad que ya tiene un papel Muy pequeño Pero claro Ella también Quería un aumento de sueldo Bueno pues se lo concedieron Pero cuando esto se concedió Ella ya se había teñido el pelo Para trabajar En noches sin fin Del año 71 Tenía un look distinto Al que teníamos La costumbre de ver Como monipendi Entonces para arreglarlo Le pusieron el disfraz De agente de aduanas Porque así con el gorro Se disimulaba Ese cambio de pelo Porque se había incluso Cortado un poco el pelo Tenía otro color de pelo Y había que disimularlo Para encajar con monipendi Y esa es la historia De por qué monipendi Aparece como agente de aduanas En esta película